Bueno, amables televidentes, continuamos aquí en el canal 2CNC, en el magazine CNC. Vamos a seguir dialogando con el señor secretario de Tránsito Municipal y el señor secretario de Educación y Cultura del municipio de Santander de Quilichao. Doctor Montoya, se viene trabajando fuerte a pesar de los problemas que se tienen en Santander de Quilichao con el tema de movilidad, pero le escuchábamos un proyecto que nos parece muy importante, el de la apertura de la Carrera 10 para su continuidad sobre la vía Panamericana, sobre la Carrera 13 con Calle 10, y si es la Calle 10, Calle 10 con Carrera 13, para desembotellar un poquito el centro de la ciudad y para que no tengamos que hacer esa S que nos toca hacer siempre para pasar de oriente a occidente o de occidente a oriente, porque eso es lo que se viene presentando en el municipio de Santander de Quilichao debido pues a esta problemática de que no se le dejaron suficientes vías para el paso de un lado a otro. Inclusive, acuérdese doctor Montoya que en esa época se habló de que se había diferenciado a Santander de Quilichao entre los pobres y los ricos del municipio cuando inicialmente se hizo esa obra, doctor Montoya. Sí, a ver, dando continuidad al programa, voy a manifestar lo siguiente, hoy estamos viendo que Santander de Quilichao está embotellado en su centro, en su circulación, en su movilidad de tránsito, y por eso hoy el estudio nos arroja de que lo factible es cerrar la calle novena con carrera 13 y extender su semáforo a la carrera 13 con calle 10, darle apertura a esta vía. Esto nos genera a nosotros una movilidad suficiente porque viene de oriente a occidente. Si miramos hoy y contextualizamos, vemos que Santander está embotellado porque todo sale de occidente a oriente y no hay circulación hacia este costado. Entonces, lo que queremos hoy es con el estudio que se está realizando, ya se ha socializado con las empresas de transporte, se está mirando con otras entidades para poder que entre todos formalicemos la propuesta y lo hagamos en mejor término, y hoy es bajar los semáforos de los que están ubicados en la carrera 13 con calle novena, que hoy se encuentran en mal estado por una situación de tarjeta, de una situación de electricidad, se difundieron las tarjetas y eso nos impide hoy funcionar. Pero lo interesante de esto es que si bajamos a la décima con 13, le damos movilidad a Santander desde el privilegio, todo eso en línea recta y sale derechito, y le damos un solo sentido a lo que es la parte occidente. Descongestionamos a Santander y realmente eso sería un proyecto de movilidad para nuestro municipio, si se quiere. Si uno hace en el imaginativo el recorrido por Santander de Clichados, se da cuenta, doctor Montoya, que esta es una muy buena y excelente idea para el desembotellamiento del municipio, porque es que si vemos la ruta siempre, todas están de occidente a oriente, pero de oriente a occidente es muy poco lo que hay para pasar hacia el occidente del municipio de Santander de Clichado. Si los estudios no sé en sus momentos que arrojaron, pero creo a buen criterio que se equivocaron en colocar ese semáforo ahí, porque el punto ideal es darle movilidad a Santander y no embotellarlo como hoy está. Bueno, mire, yo he venido hace muchos días haciendo la denuncia sobre aquí, sobre la carrera novena, perdón, carrera novena aquí atrás, aquí atrás queda la carrera novena, la entrada principal al hospital Francisco de Paula Santander. Ahí vemos que inclusive al frente del hospital en las mañanas, toda la mañana encontramos cuadrado un bus, camiones, camionetas, vehículos de todo tipo. ¿Ya se contrató, ya se hizo el convenio con la Policía Nacional para empezar a despejar estas zonas que no debieran de tener zona de parqueo porque es el ingreso al hospital Francisco de Paula Santander? A ver, Ezequiel, hoy gracias a Dios ya el contrato, el convenio con la Policía ya se firmó, estamos terminando unas cositas, pero vamos en grandes momentos para hacer las cosas. Hoy cuento con cuatro agentes de policía, pendientes que me extiendan dos más para seis, y en eso estamos. Vamos a comenzar a hacer los controles fuertes, Ezequiel. Yo creo que hoy Santander se nos está abriendo un poquito de las manos, pero vamos a controlar el parqueadero, vamos a definir sitios precisos y con eso le vamos a dar tranquilidad a Santander. La ruta hospitalaria tiene que continuar, tenemos que diseñarla, eso tiene que ser un sentido, no podemos descuidar de ninguna forma esa circulación de la ruta hospitalaria, Ezequiel. Bueno, el problema de Olímpica ya se solucionó, doctor Montoya. El problema de Olímpica ya se solucionó, hoy me dijeron en la radio que estaban dos vallas, voy a ir a asomarme, todo eso se retiró, pero voy a ir a hacer el control personalmente, Ezequiel. Bueno, nos parece importante, se viene trabajando, uno entiende que el nuevo estatuto de contratación en nuestro país, ahora para comprar una aguja toca subirlo a internet, ¿no? Ahora toca todo por el… ¿cómo se llama, doctor Enver? ¿Cómo se llama la página de esta…? No, no, la licitación sí, pero ¿cómo se llama la página…? No, no, sí, pero la página donde se suben los contratos. El SECOP, ahora todo es para el SECOP, ahora se puso de moda fue el SECOP, o sea, una aguja hay que subirlo al SECOP, una hoja de papel hay que subirlo al SECOP, una libra de café para el tinto de los empleados, o sea, hay que… ha cambiado muchísimo. Doctor Montoya, le agradezco, muy amable hombre, de verdad, muy importante lo que se viene haciendo, esperamos que se mejore la movilidad. Tendríamos planchón nuevamente en Santander de Clichao, a pesar de que lo critican mucho, pero ¿habrá momento en que va a ser necesario? A ver, Ezequiel, antes de contestar esa pregunta, quiero manifestarle a la comunidad que nos estamos reuniendo con la gente del transporte, con los gerentes de las diferentes empresas, porque estamos formalizando la cuestión del terminal de transporte. Santander de Clichao, hoy podemos decir que es en ruta tener el terminal y con la buena disposición que tiene el alcalde, los compañeros de trabajo, las empresas de transporte, Santander va a contar con un terminal de transporte. El planchón, vamos a mirarlo, lo estamos analizando, queremos decirle a la gente de las motocicletas más que todo que nos ayuden, que utilicen los documentos requeridos, los cascos requeridos, que no se desorbiten y por favor manténgan la calma, demos cultura vía a la Santander de Clichao que tanto lo necesita. Agradecerte Ezequiel por la invitación, estaremos nuevamente pendientes para conversar contigo y con los televidentes. Muchas gracias. Bueno, doctor Montoya, me he olvidado algo y no lo puedo dejar en el tintero, hombre. Hoy hay una movilización muy importante porque desde ayer están reunidos los indígenas, afrodescendientes y campesinos en el municipio de Caloto. Hoy a las 4 de la tarde es el traslado de Caloto hacia Santander de Clichao. ¿Cómo va a ser el tema de la movilidad en ese horario? Porque se habla de más de 15 mil personas que estarían llegando a Santander de Clichao hoy en esta marcha desde el municipio de Caloto. A ver, Ezequiel, qué tema tan interesante. Ayer nos reunimos en la mañana con diferentes autoridades del municipio de seguridad y realmente sí, ellos hoy a las 4 de la tarde hacen el desplazamiento de Caloto-Santander, aproximadamente unos, creemos que unos 10 mil personas están transitando por esta vía. coordinamos de que va a haber un taponamiento total de la vía, no va a haber circulación de vehículos después de las 4 de la tarde. Ya me comunico con las empresas, lo voy a hacer en esos momentos, voy a dirigirme a ellos y coordinar para que evitemos la circulación de motos y vehículos de cualquier naturaleza para este desplazamiento de Caloto-Santander. Ya se ha coordinado con Caloto, con el secretario de gobierno, con la secretaria de tránsito del municipio vecino y en eso estamos. Ahorita voy a dirigirme a las empresas nuestras de por acá para que tomemos los correctivos respecto a lo que hoy se tiene sobre la marcha de paz, que viene, está también interesado a los alcaldes del norte, el gobernador, a muchos estamentos, aquí van a venir muchas autoridades, ya está todo distribuido, todo garantizado, van a estar aquí en Santander más o menos 3 horas, después se desplazan para la finca Nuevo México, allá van a pernotar y a las 5 de la mañana del día viernes se desplazan por la Panamericana, hacemos un contraflujo para que ellos tomen el carril derecho y puedan desplazarse de Santander a Villarrica. Ya hoy tenemos controlado esa situación, ya con la policía hemos coordinado todas las acciones y en eso estamos. O sea que están listos los operativos para hoy la llegada de la movilización de Caloto a Santander y está coordinada ya con la policía de carreteras y con las demás autoridades lo que va a ser el traslado de toda esta cantidad de indígenas, afrodescendientes y campesinos que saldrán mañana a las 5 de la mañana hacia Villarrica donde se van a reunir con los gobernadores de Cauca, Valle, Nariño, Chocó y creo que tengo entendido que el gobernador del Bichá también va a estar junto con 14, 15 alcaldes incluyendo el alcalde de Cali. Sí, claro, ya con ellos se dio instrucciones por donde era el desplazamiento cuando llegan a Santander, llegan a la calle 16, hacen su giro a mano izquierda, toman la carrera 10 y suben hacia el parque principal, ahí van a estar por el espacio de dos o tres horas, unos actos y luego se desplazan a su sitio donde van a pasar la noche. Doctor Montoya, muchas gracias, muy amable y esperamos tenerlo más seguidito por acá para hablar de todas esas cosas importantes porque es que es bueno contarle a la gente de primera mano la verdad de lo que se viene haciendo, no seguir, que la gente se preocupa cuando empieza a escuchar en los medios y a leer en los medios escritos muchos temas, muchas denuncias, muchas quejas, pero no se dan cuenta realmente la comunidad lo que viene haciendo el funcionario, entonces es muy importante que la administración municipal le esté permanentemente mostrando la cara, le esté dando la cara como lo ha dicho el señor alcalde, esta es una administración que le va a seguir dando la cara y que va a seguir mostrándole a Santander de Quilichao y saliéndole al frente a las cosas buenas pero también a las cosas malas, doctor Montoya. Gracias Ezequiel y aquí estaremos en otra oportunidad, mil gracias. Doctor Ember Jerónimo, una vez más buenos días y de verdad nos complace que nos acompañe hoy, sabemos que hay noticias buenas para Santander de Quilichao, sé de una reunión que hay ahí en Cali, no sé si es obvio mañana con el tema de cultura, hablando de Petronio Álvarez antes de arrancar con lo de infraestructura, doctor Ember. Nuevamente muy buenos días Ezequiel a ti y a ti y a toda la teleaudiencia, efectivamente hoy hacia las horas de mediodía tenemos cita con la doctora Sandra de las Lajas Torres, secretaria de Cultura del municipio de Cali para evaluar la posibilidad de realizar en el municipio de Santander de Quilichao, un evento de eliminatoria de la modalidad de violines del festival Petronio Álvarez. O sea que hay posibilidad de que este año la eliminatoria de violines, una de las eliminatorias de violines caucanos se realice en Santander de Quilichao. Efectivamente Ezequiel, a eso vamos con el señor alcalde, tenemos cita a las 12 del día como lo dije, esperemos en las horas de la tarde o mañana más tardar darle una buena noticia al pueblo quilichagüeño porque estos son espacios de gestión que está realizando el ingeniero Grijalva para promover las actividades artísticas y culturales propias de los quilichagüeños y de los ciudadanos que habitamos en el norte del departamento del Cauca. Bueno doctor Enver, muy buena noticia para Santander de Quilichao, esperamos, les deseamos mucho éxito, esperamos que se dé, sabemos que de darse este evento en Santander de Quilichao sería muy importante para la región y especialmente para el municipio de Santander de Quilichao. Se viene trabajando durante estos cinco meses ya en el inicio de obras de infraestructura educativa en Santander de Quilichao. ¿Por qué no hablamos un poquito de todo este trabajo, de cuáles son las obras que se han iniciado ya y a qué comunidades se van a beneficiar? Bueno, saludar a todos los docentes, directivos y administrativos de las instituciones educativas y a los miembros de la comunidad educativa de las instituciones del municipio. Miren, nosotros tenemos claro que Santander de Quilichao tiene un atraso de inversión en el tema de infraestructura educativa que estamos cercano a los 20 años, sí, entonces lo que hemos hecho desde este, en este tiempo de gobierno ha sido de manera responsable realizar visitas técnicas de inspección a las diferentes sedes del municipio. Esas visitas nos han permitido determinar cuáles son las inversiones que se deben realizar en cada una de estas sedes visitadas y hemos hecho un análisis técnico en la oficina para determinar y priorizar qué obras van a realizarse este primer semestre del 2012 y continuamos a la paz realizando las visitas en las otras sedes educativas para determinar la inversión. Hoy tenemos ya presentado ante la oficina de planeación municipal el proyecto de inversión de los recursos de infraestructura por un valor cercano a los 630 millones de pesos, de los cuales corresponden 500, cerca de 550 al municipio. Eso nos va a permitir hacer unas adecuaciones y unas construcciones en las diferentes sedes educativas del municipio. Bueno, ¿cuáles son esas sedes? Entonces, la semana pasada se socializó con padres de familia de estudiantes el inicio de obras para el Francisco José de Caldas y Bajo San Francisco. Se decía que es una inversión muy importante. ¿De cuánto estamos hablando en estas dos instituciones educativas, licenciado? Bueno, Ezequiel, en el tema de Francisco José de Caldas y de la institución Bajo San Francisco, fue una gestión que se realizó la administración anterior, esos fueron proyectos presentados a OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, se seleccionaron esos dos proyectos en Santander por una inversión cercana a los 800 millones de pesos. Efectivamente, el municipio debe prestar todo el acompañamiento, toda la asesoría y toda la disponibilidad para realizar a satisfacción estas obras. Está presupuestado cinco meses, según el cronograma de obra, esperemos que no haya contratiempos. Pero es importante que la comunidad entienda, Ezequiel, que esos son proyectos de efectos de ola invernal del año pasado y miren que apenas, casi un año después, están saliendo. Es bueno aclararle esto a la comunidad porque a veces la gente en el desespero cree que porque hay una afectación por ola invernal, la plata está lista y escoger y sacar de caja y hacer el trámite. No, esto como bien lo señalábamos ahora, Ezequiel, el Estado ha cambiado, comunidad quilichagüeña, hay unos trámites administrativos de contratación, de preinversión que hay que hacer, si no, no se pueden adelantar las obras. Y por más que queramos, tenemos esos limitantes técnicos y jurídicos que a veces como que demoran un poco la inversión. Y hay que entender esa situación, pero estamos comprometidos con el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura educativa en el municipio. Bueno, dentro de los planes prioritarios que se han presentado en el proyecto de planeación municipal de Santander de Quilichao, ¿cuáles serían los más importantes para la infraestructura educativa del municipio de Santander de Quilichao, doctor Ember? Bueno, hay dos componentes allí. Uno es en el tema de preinversión y el otro ya es en el tema de ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente. La preinversión es necesaria, comunidad quilichagüeña, porque hoy para poder ejecutar y gestionar proyectos y poder gestionar recursos se necesitan los proyectos. Entonces hemos destinado cerca de 120 millones de pesos de presupuesto para la actualización y formulación de nuevos proyectos para que el señor alcalde tenga un banco de proyectos con los cuales salir a buscar los recursos en las diferentes entidades nacionales e internacionales. Tenemos allí que vamos a actualizar el proyecto de la institución educativa El Palmar y la institución educativa San Antonio, que son proyectos que se realizaron antes del 2010 bajo una norma técnica que existía antes del 2010. Cuando entra en vigencia la norma del 2010, pues hay que actualizar esos proyectos porque no van a ser viabilizados en las entidades nacionales. Y vamos también, en ese mismo sentido, hemos dispuesto unos recursos para la formulación de unos nuevos proyectos. Tenemos los recursos asignados para la formulación del proyecto de la institución educativa La Esperanza en la vereda La Palomera, de la institución educativa Limbaña Velasco, de la institución educativa Cauca, de la institución educativa Instituto Técnico, de la institución educativa Dominguillo, de la institución educativa La Aurora. Porque sólo en la medida en que nuestro alcalde, el ingeniero Grijalba, tenga proyectos plenamente formulados, vamos a tener la oportunidad de hacer la gestión de recursos ante las entidades nacionales. Ese es un tema que a mí me parece importante. Las administraciones municipales en estos seis meses, supongo yo que una gran mayoría deben estar haciendo preinversión para tener proyectos actualizados y formulados. Lo otro, Ezequiel y estimados televidentes, es la ampliación y mejoramiento de la infraestructura ya existente. Allí hemos realizado cerca de 50 visitas con el ingeniero Julián Camilo Potes, adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, y tenemos inversión en el Centro Educativo de La Agustina, en el José María Córdoba de Mondomo, tenemos inversión en el Benjamín de Indicué, tenemos inversión en el Chayu Seyá, tenemos inversión en el Limbaña Velasco, en la Escuela Los Amanes, Antonio Nariño, Nariño Unido. Hay una serie de casi 25 instituciones que van a ser intervenidas en este primer semestre. Bueno, dentro de los municipios de consolidación, la administración municipal, dentro de este proyecto de municipios de consolidación, donde está Santander de Quilichao, la administración municipal ha presentado algunos proyectos importantes para la región. Se habla también, se ha presentado también proyectos para infraestructura educativa en este programa de consolidación de municipios del norte del departamento del Cauca. Claro, estos proyectos que te acabo de decir que vamos a destinar los recursos para formular esos proyectos, están en consolidación y lo que necesitamos es tener esos proyectos formulados para que a través de la Estrategia Nacional de Consolidación Territorial podamos determinar esta Estrategia Nacional, cuál de esos diferentes proyectos que acabé de enumerar nos va a apoyar consolidación. Y los otros, el señor alcalde tiene ya una hoja de ruta para búsqueda de gestión. Hay unas instituciones que las vamos a gestionar a través de la gobernación del Cauca directamente, otros recursos los vamos a… otros proyectos los vamos a meter por ley 21 al Ministerio, otros los vamos a cofinanciar con entidades internacionales. O sea, tenemos ya una ruta planeada de cómo gestionar los recursos para la construcción de estos proyectos que van a cambiar la infraestructura de Santander de Quilichao en el sistema educativo. Secretario, Fernández Guerra, ¿para cuándo está el Fernández Guerra? Bueno, aprovecho la oportunidad, Ezequiel, y informar que creo que de la próxima semana debemos tener un programa exclusivamente para el Fernández Guerra. En el cronograma de ahora está cercano hacia el 13 de junio, es altamente probable que lo ampliemos unos días, una semana, mientras el ingeniero constructor le entrega al ingeniero interventor. Y a su vez el ingeniero interventor nos entregará a nosotros. Pero yo sí quisiera aprovechar la pregunta, Ezequiel, para pedirte el favor que la próxima semana conversemos un poco sobre el Fernández Guerra, porque hay un tema sobre la mesa. Y es que en el año 1994, cuando era alcalde municipal el doctor Harold Vanguero, se hizo el cambio de destinación del uso del lote que en ese entonces el municipio tenía destinado para construir la Villa Olímpica. El municipio en ese entonces cambió ese uso de Villa Olímpica para la construcción del Colegio Fernández Guerra. Y en el artículo segundo de este acuerdo, se menciona entonces que una vez se construya el nuevo Colegio Fernández Guerra, las actuales instalaciones pasarán a manos de la administración municipal para desarrollar allí el centro administrativo municipal. Y eso está en el ideario y en la mentalidad de muchos de los funcionarios públicos y de los ciudadanos que conocen al detalle la situación. Entonces, debemos establecer unas conversaciones con la comunidad educativa de la institución educativa Fernández Guerra, para que se vayan preparando y ambientando el traslado hacia la nueva sede. Porque el propósito de la actual administración es tomar en uso las instalaciones de la actual sede del colegio para desarrollar allí el centro administrativo municipal. Bueno, ese ya sería un programa completo, porque tendríamos que hablar mucho del tema. Doctor Ember, se está hablando de que en Santander de Quilichao vamos a tener la oportunidad que tienen ya las grandes ciudades del país, internet inalámbrico en los parques de Santander de Quilichao. ¿Cómo va este proyecto? Efectivamente, se está evaluando y se está adelantando las gestiones para darle la oportunidad a muchos de los quilichagüeños que puedan tener acceso a internet en los parques municipales. Pero esta es una estrategia complementaria con otra interesante que tenemos, que es los puntos Vive Digital, Ezequiel y estimados televidentes. Santander de Quilichao es uno de los municipios que hace parte de consolidación territorial, tú lo mencionaste ahora, y ha sido seleccionado en los primeros 70 puntos Vive Digital. Eso significa que es altamente probable que en Santander se instale uno de esos puntos, lo cual va a permitir complementar esa estrategia del Gobierno Nacional de facilitar el acceso a los sistemas de información que tiene el Gobierno Nacional para que nuestros ciudadanos puedan visitar este punto donde va a tener una sala de capacitación, o sea que las comunidades, las organizaciones se pueden organizar y reunirse en ese espacio donde van a tener la posibilidad de acceder a internet. Va a haber una sala de lo que conocemos como el café internet normal, pero también va a haber una sala de juegos interactivos para los niños, una sala de gobierno en línea, o sea es un tema macro a que el Gobierno le está apostando y Santander es uno de estos pocos municipios beneficiados. Bueno, doctor Ember, muchísimas gracias. Se nos quedan muchas cosas, pero lastimosamente tenemos un compromiso con el Centro Médico Naturista Bioenergético, Henry Hernández. ¿Se le quedaba algo, doctor Ember? No, la próxima semana tocamos el tema Fernández Guerra y tocamos el tema, para analizar el tema de la certificación de la educación, es otro tema altamente interesante, toda vez que nosotros seguimos dependiendo administrativamente de la ciudad de Popayán y es un poco engorroso, a veces los trámites demoran para solucionar problemas que nosotros hoy en día podríamos hacerlo directamente si tuviéramos la educación certificada. Doctor Ember, muchas gracias, muy amable. Vamos a la pausa y viene Salud Integral para un nuevo ser del Centro Médico Naturista Bioenergético del doctor Henry Hernández. El Magazine CNC y el Canal CNC premian tu fidelidad en el mes de las madres, envía una carta a la carrera novena número 211, dirigida al Magazine CNC con tus datos personales y un mensaje alusivo a las madres. Y en mayo gánate fabulosos premios para mamá, cafeteras, licuadoras, DVDs, ollas, ollas, arroceras, anchetas y muchos regalos más. Con el patrocinio de Café Águila Roja, Pastas Nuria tan buenas que se comen solas, Jessy, Maro, Café Bemoca, tradición con clase. Laura Floristería en la carrera 12 número 634. Universal Fotográfica.